Te quiero ir mejor Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más al canal del canario gallego Bienvenidos un día más a este maravilloso juego de subsistence Como estáis viendo en pantalla, no sé al lado derecho si lo apreciáis Es el del lado derecho que lo está tapando el árbol un poco, que hay una hoguerita Por ahí, ¿la veis? Y aquí al lado izquierdo hay otra, ¿vale? Creo que se están asentando ahí otro grupo de cazadores, gente No veo... Sí, 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 está allí el cazador, ¿lo veis? Mira, 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 y viene, ¿eh? Que vengas aquí a raidearme, loco Ese es tan aquel de todos, no lleva ni camiseta Ese moriría bastante easy Pues lo voy a dejar sentarse ahí, ¿eh? No me va a molestar Así tenemos las bases cerca para raidear Mirad lo que os digo, lo voy a dejar... Mira, son dos ¿Los veis? Son dos ahí, ¿eh? Los voy a dejar asentarse Ahí cerquita de mi base A ver qué pasa, si me dan muchos problemas Pues... No sé No vamos a ir por ahí A ver si no me vienen a raidear la base A ver si vamos a dejarlos construir Por ahí Y en el vídeo de hoy Vamos a meterle madera a esto primero Eh... Teníamos maderita Tenemos que recolectar mucha madera, gente Porque quiero hacerme el frigorífico La... La nevera, ¿vale? Quiero hacerme la nevera Entonces voy a... Voy a farmear materiales el día de hoy ¿Vale? Si hay algún problema o lo que sea Pues... Lo de siempre, ¿no? Pasaré... Para que no os comáis todo el... El farmeillo ¿Vale? Y os pondré... Pues como luteo las cajas y demás En lo que es tema de talada de árboles Intentaré no... No enseñaros mucho, ¿no? Para que no estéis comiéndoos aquí La tala de árboles Mirad qué guapa esta imagen, ¿eh? Qué guapo dando el sol así Está guapa, ¿eh? Por aquí ando talando, ¿vale? Estoy talando por aquí más árboles Necesito madera full Para hacer tablones Y empezar a hacernos Por las cositas... Cositas... De crafteos y demás Que... Que nos puedan ser de utilidad Así lo vamos viendo todos juntos, ¿no? Y para qué sirven y demás Tenemos una caja Que voy a coger Conejo... No lo voy a matar, tío Es que de momento los conejos Interesan Porque nos dan piel Yo creo que de momento Me voy a borrar las flechas Hasta que tengamos un montón de flechas Que ya podamos decir... Ahora sí podemos matar Cualquier animal De momento No es necesario Aquí tenemos dos menitas de minerales Que voy a coger Por aquí... Este es el zinc El otro era potasio, creo O hierro No sé qué he cogido Se parece mucho en el color Uno es más blanco Si os fijáis Es más blanco, pero... Es el potasio Y el que es más grisáceo Es hierro Casi no se distinguen Otra cajita Ahí tenemos otra caja A ver si podemos acceder Y allí hay otra, creo ¿Eh? A base del tirón Voy a por esta gente Estamos loco Se van a cagar en todo, tú Voy a ir hasta con la pistola Que tenemos balas bastantes Yo creo ¿Qué hacen estos notas? Estos son los dos gilipollas de arriba Pero vamos a ver si los espantamos O los matamos Y los voy a dejar construir ahí, ¿eh? O sea, ya anda uno No, este... Este es el otro subnormal ¡Dios! Una venda, loco Son dos, ¿eh? Son dos, ¿eh? Ojito, ¿eh? Espérate, que me matan, tú Cúrate, cúrate ¡Quita, loco! Dios, que me han hecho gastar Todas las balas de escopeta, chaval Pero base defendida, tú Juegos de puta Pero dónde salen Esos son los de la casa de allí Hijos de puta Estos son los de la casa de allí Dios, me han hecho gastar Todas las escopetas, tío Me cago en todo Vale, voy a volver a base A dejar la escopeta Por si muero o lo que sea Que no perderla Imagino que no la perderé A ver si tenemos más cartuchos Vamos a echar un vistazo Escopeta es un salvavidas, tío Puta pistola Hostia, me ha hecho gastar ahí Dos benditas Bueno Sabíamos que podían haber pasado Así ya descargamos materiales Ah, bueno, escopeta tenemos Bastantes cartuchos De momento Tenemos una caja Al ladito de casa Cartucho de puta madre Nos viene Vale, gente Por ahí tenemos La otra base Que habíamos visto anteriormente Por aquí Por esta serie Otra de las bases Que solo tenía Mirar Ya la han progresado un poquillo No sé si está cerca el tío No lo veo Lo vamos a dejar No sé si está terminada Si No sé si eran los dos Que han hecho la hoguera Allá arriba No tengo ni idea Cuidado Cuidado Tenemos por aquí Un puma de estos cerca Como veis En veranito Podemos estar por aquí Por la montaña Que no nos morimos De frío Está de lujo Está por matar Ese puma también ¿Qué me decís? Tendones Ya os digo Que nos vienen de lujo ¿Qué tal este arbolito? Vamos a intentar matarlo Vamos a hacerle otra Cuidado Vamos a meternos aquí detrás A ver si funciona Sí señor Peña ¿Habéis visto? Como se mata Un animal Se me ha ocurrido así Digo Hostia A ver si me meto detrás De un árbol O algo Y se queda ahí Como vienen de frente Los tontos Pues sí señor Gente Mira ya sabéis Hemos descubierto Una manera De matar a los animales Sin que nos hagan daño Hay que testearlo Hay que volver a probarlo Por si es caso Creo que he visto Una gallina por aquí Hay que testearlo Esta ha sido la primera prueba Pero lo probaremos Más veces Ostras Como funcione Lo vamos a las manos Nos podemos infectar Comiendo O lo que sea Nos infectamos Malo La infección No nos deja recuperar Ni estamina Ni salud Para que nos curemos Con una pócima De esas que tenemos Hechas en base Vale Voy a seguir con la tala ¿Vale? Mirad esto gente Lo que voy a intentar Subir por aquí A ver si esto tiene Fin de mapa o algo Loco La zona de nevada Esta tío Mira que pasada A ver si por aquí Se pueden encontrar Cajas o algo Sería Más fáciles de ver Y todo No hay fin Está de fin de mapa Aquí Ay que lástima Aquí te mueres De pena Hacerse la casa Aquí En verano Es accesible Porque ya veis Que estamos a 12 grados Y estamos aquí En la nieve No sé Tenía curiosidad Por subirme Por esta zona A ver si hay algo Parece ser que no Spawn de cajas Ni nada Que lástima Vale Voy a regresar a base Un segundín Para ver si tenemos La energía 500 Para ir encendiendo El generador Y acumulando ya energía Para luego Transformarla en masa ¿Vale? Para ver si le hemos hecho El frigorífico A ver si le hemos hecho La neverita Vale Hay gente Hay allí Lo veis Hay una hoguera encendida Hay una hoguera encendida O sea que están progresando Con la base O sea que tenemos Una ahí Otra por ahí Y otra La de allá Aquella que se ve desde aquí Creo Que se ve Es aquella, ¿no? Aquella es un árbol No más para allá Tenemos la otra Tenemos las tres Relativamente cerca No sé si hay más O no De momento Son las que tenemos localizadas Para un futuro Para un futuro, ¿no? Lo podamos raidearles O lo que sea Ya os digo Recemos porque no las hagan de metal Si las hacen de metal No la lían parda Los cabrones Porque de metal A hachazos ya es complicado Raidearles Y vamos a tener que hacer Los C4 Mil historias Que son carísimas De hacer Para petarle las puertas Pero bueno Lo haremos, ¿no? Vale, ya estamos aquí Mira, vamos a por aquella caja Y volvemos a base Para mirar A ver la electricidad Que tenemos Para encender el generador Ponerlo a mil ¿Qué nos pedía Para hacer la nevera? Mil doscientos O sea, no lo podemos hacer todavía Esperemos que no Bueno, si eran mil doscientos Tío, vamos a tener que hacer Otro acumulador de energía Me cago en todo Me cago en todo Creo Dejarme asegurarme Mil doscientos Pues nada, gente Nos olvidamos Solo tenemos mil Tenemos que hacer otro de estos Pues vamos a hacer Otro acumulador de electricidad Y ya está Vale, esto es lo que hemos recolectado Hasta ahora 76 de madera Que es lo que he estado Buscando Y ahora tenemos que echar aquí Una boca Evidentemente Este no lo voy a cocinar A ver si podemos hacer Una pócima de estas Para tener de sobra Ah, las algas Tío Nada Olvidamos de momento Cuando tengamos algas Pues ya iremos a la caza de lobos O lo que sea Por ahí Que se vaya haciendo la comida Vamos a ir guardando Pues los materiales Que tenemos Los tendones tenemos bastantes ¿Sabes? Mira Veintiuno Creo que consume tres Para hacer una cuerda Tres tendones Vamos a hacer siete cuerdas Ya que ni tan mal Voy a ir haciendo tablones Voy a dejar unos 50 de madera O así 60 Sí, más o menos Nos hace falta La madera para algo Porque vamos a hacernos Otro de estos Tío Siete Y unos pi De esto y de esto Hecho Mientras se hace ese agua Voy a ir a por más Sería buena idea Dejar la puerta abierta Como la he dejado Voy a ir a por una caja Que he visto aquí Hay otra allá arriba Las cajas no se perdonan No se pueden perdonar Vamos En la medida de lo posible Se pueden coger Ahí hay otra Voy a ir a por ella Aquí está Materiales que nos vienen genial Todos los clavos Ya sabéis Ahora sí que sí Voy a bajar al río A coger agua Una catimplora esta Que tenemos por aquí Voy a meter aquí A ver si hay algas Tío Porque no nos hemos podido Hacer la El rollo de la medicina Por no tener algas Algas tía que tenemos El lago aquí al lado De vez en cuando Cada vez que vengamos A por agua Echar un vistazo Y recolectando algas Aparte de que nos vale Mira ahí tenemos Tres juntitas O sea que de puta madre Aparte de que Las algas nos valen Para comer Y así no gastar Lo que son Los arándanos estos Tenemos un montón De algas aquí No podríamos haber Hecho una medicina Pero bueno No pasa nada A la próxima Así ya las tenemos Esto no se estropea Ni se pudre Ni nada Esto es Y cada vez que venimos A por agua Miramos aquí Pues seguramente Encontremos algas Bastantes Pero bueno Ya os digo Que estar pendiente De todo Es un caos A sube Vamos a base A hacernos El generador Para poder acumular Más de 1500 Creo Que podemos acumular así Incendemos el generador eléctrico Y que vaya haciendo electricidad Somos capaces De tener el frigorífico Hoy Otro de estos Venga Trafteate Vale Aquí lo tenemos Vamos a colocarlo Ya Por aquí mismo Así Todo aquí En fila ¿No? Que mal Acumuladores de energía Y demás Así tenemos Pues 1500 ¿Veis? Vamos a encender esto Que vaya generando electricidad 36 plumas Que tenemos Nada mal Y nada A ver esto A que velocidad va A 1,33 por segundo Para llegar a 1500 Ya veis Podemos flipar Lo que pasa es que nos falta la masa Nos faltan Bueno Tenemos que hacer el acumulador de masa También Esto El fabricador de masa Nada gente Nos olvidamos del frigorífico En este capítulo Ya tendrá que ser para el siguiente En este capítulo Si como mucho podemos hacer Hemos hecho ya otro generador Y a ver si podemos hacer el generador de masa ¿Vale? Este Si tenemos los 100 Claro Que sí que vamos a ir acumulando ya Electricidad 1500 O así Ahí hay una caja Vamos a coger esto Volando otros Toblones por aquí Vamos a ir a por aquella caja Que he visto allí Vale Aquí tenemos otra cajita Y tenemos otra Por allí Por donde está el oso Allí Ya que están aquí Nos venimos a por ellas Cuidado con estos Estos que se están asentando aquí Pueden venir a por agua O a pescar a nuestro lago Yo creo que muchas veces Ven nuestra base Por eso Porque yo creo que vienen Mira Creo que vienen a pescar aquí A este lago Y a lo mejor ven mi base Y ya me vienen a atacar O algo Porque no sé Imagino Puede ser algo así Un oso por ahí Y hay una caja de munición Que me interesa Me la dejará coger el osito Estaría muy muy bien Venga Tranquilito ahí Así me gusta Campeón Y ahora Si me dejas coger aquella Genial Cuidado con el oso Que si nos ve aquí en el agua Estamos fuquets Si nos ve aquí en el agua Estamos muertísimos Por el agua Nadan rapidísimo Vamos Sal del agua Loco Estaba la caja esta Por aquí Aquí está Otra caja aquí arriba Cuidado que pueden estar Estos parques Por aquí Y el susto no lo llevamos Bastantes cajas Estamos viendo La verdad No me quejo Voy a echar un vistazo al lago Está oscureciendo Voy a ir a base Voy a ver si hay alguna alga más Por aquí Los hemos cogido antes No creo que salgan tan rápido No tiene pinta Bueno Pues vale gente De día productivo El de hoy Hemos conseguido Bastantes materiales Hemos crafteado Ahí Otro generador Pensaba que podíamos Hacer ya Lo que es el El frigorífico Pero todavía no Eso en cuanto podáis Si que Craftearlo Porque Ya veréis Cuando lo tengamos Como se Se conserva la comida Y si andamos un día Por ahí Y estamos cazando Un montón de pollos O eso Cazamos osos Lobos O lo que sea La comida ahí Aguanta Un montón Entonces pues Nada Voy a ir vaciando Este material Vale Y aprovechar para deciros Que si os está volando Esta serie Vale La apoyáis con vuestro like Que os suscribáis Si no lo estáis para Más contenido De subsistence Ya sabéis Dejar vuestro comentario Y dar consejito De que opináis Como podemos ir progresando Etc Etc Como llamamos esto De energía Nada Olvidaros Para hoy no da Pues vale gente Dicho eso Suscribiros Si no lo estáis Para más contenido De subsistence Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego Te quiero My heart Chau 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 Chau